Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernes y las frágiles Mateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, fuerza de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Y pensar que te he cargado en mis brazos El día de ayer Tan rápido 18 años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Aunque no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiesen pedirte Que ya Alvaro No crezcas más Porque la alegría Y aunque no sepas que yo me levanto por ti Y aunque no sepas que yo me levanto por ti Vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás ya no marcharas Ojalá pudiesen pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Mi enano Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás ya no marcharas Ojalá pudiesen pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Es solo por un momento Si jamás ya no crezcas más I want you to know That as I watch you grow I pray that God would fill your heart with dreams And that faith gives you the courage To dare to do great things I'm here for you Whatever this life brings ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!